Noticia porque médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breño operaron con éxito a una pequeña que tenía un tumor en el páncreas. La menor había sido trasladada a Lima desde el Cusco. Con apenas tres años, la pequeña Talía regresa a casa en Cusco, luego de ser operada con éxito de un tumor retroperitoneal alojado detrás del páncreas por un equipo de médicos especialistas del Servicio de Cirugía General del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breño. Hemos intervenido quirúrgicamente a una niña de tres años procedente del Cusco con teratoma maduro retroperitoneal que se encontraba detrás del páncreas en la colección retropancreática. Este tumor contenía huesos, tejidos blandos, intestinos, dientes. Según el doctor Mario Tabushi, jefe del servicio, el tumor estaba comprometiendo 20 centímetros adicionales de intestino. Se trata de una tumoración de origen congénito. Son células que están fuera de sitio. En este caso han crecido detrás del páncreas. Se ha formado donde no debería estar huesos, dientes, cabello, intestino, que se llama teratoma maduro. La madre de la pequeña Talía solo tuvo palabras de agradecimiento con todos los involucrados en salvar la vida de su hija. Yo me siento muy feliz, muy alegre, porque Dios ha acompañado a los médicos para que pueda ella ser operada. Y de una manera que no me la esperaba, porque antes de operarla a ella me dijeron que estaba contraído, que estaba muy comprometido el tumor que ella tenía. Y de verdad me sorprende cómo ella ha podido reaccionar ante esa operación, ya que ella no necesitó la sangre, no necesitó cama UCI. Ahora la pequeña Talía podrá seguir con su vida y este episodio en su corta edad será una batalla ganada. Qué linda Talía. Bueno, 6 y 40 de la mañana.